Hola, muy buenas chicos, otra cosa de las que tenéis que ir atrás y al principio del juego sería esto de aquí, ¿vale? Es una sala de recompensas, ¿vale? Que la podéis encontrar en cualquier otra zona de cualquier otro sitio, de cualquier otra parte del juego en otra zona del juego podéis encontrar esto, ¿esto qué es? Pues para los que no lo sepáis, es una sala de recompensas, cosa que os lo podríais haber dejado al principio del juego como a mí me ha pasado, que tenéis que matar al primer boss y esto se os abrirá es una piedra que se os abre y es un portal hacia una sala de recompensas en algunas tener mucho cuidado porque puede haber gente mala, es decir, puede haber enemigos Vamos a entrar Vale, una vez dentro podéis observar que es súper negro todo, no veis nada, no veis nada más allá, ¿vale? Pues así van a ser todas las salas, pueden haber enemigos, no pueden haberlos en esta creo que al ser la primera sala de todas no hay enemigos pero yo en un directo, que ya me habéis visto en directo, sí hay enemigos, ¿vale? Entonces vamos a abrir cofre por cofre a ver qué nos toca Botella vacía y un anillo de armadura dictípulo fiel ¿Veis? Son cosas que nos hemos dejado al principio del juego y que realmente nos hubiera venido bastante bien Vamos a abrir el segundo cofre Un escudo bastión, escudo de tarja y un fragmento de fantasma también Vamos a abrir el tercer cofre Un fragmento de magia, una runa sellada pequeña y un fragmento de energía ¿Veis? Son cosillas que, bueno, nos hemos dejado aquí en este... Uy, que nos quita vida Si avanzamos para allá nos quita vida Así que tened cuidado Son cosillas que nos hemos dejado al principio del juego, que teníamos que haber cogido Pero no lo sabíamos porque teníamos que haber matado al primero boss El primer castelero que nos sale en el principio del juego Chicos, una vez matado ya podemos entrar aquí y coger las recompensas Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo Son cosillas que os voy dejando atrás que a lo mejor os la habéis dejado como me ha pasado a mí Así que volver para atrás chicos, muchísimas gracias Hasta el próximo vídeo y nos vemos en los directos de Lord of the Fallen Chao, chao